Es un buen tipo mi viejo Esa es la información de una de las mejores residencias de la tercera edad de la Comunidad de Madrid Hablamos de residencia de la tercera edad Mirasierra Porque esta es una sección, este es un espacio dedicado a nuestros mayores Y también queridos amigos y queridas amigas, un tiempo de radio Dedicado a la información que precisan los familiares de nuestros mayores Con el patrocinio de residencia de la tercera edad Mirasierra En Cercevilla Algunos de ustedes se preguntarán Cercevilla, pero que lejos está Cercevilla está lejos en comparación de Chicago O en comparación de Sidney Pero Cercevilla está prácticamente un tiro de piedra Por ejemplo, de El Escorial, de Villalba, del centro de la ciudad de Madrid De Arribas va hacia Madrid, de Arganda del Rey Hoy día nada está lejos Y además si es por el bien de nuestros mayores Todo se nos hace poco Por eso nosotros les recomendamos Residencia de la tercera edad Mirasierra Permítame que en este instante Nos metamos de lleno en las instalaciones de Mirasierra Y déjenme que les presente A su responsable, a doña Emilia Cortés ¿Cómo está usted? Querida Emilia, bienvenida Pues estupendamente Ya sabes que aquí conseguimos nuestros objetivos Cada día tenemos algo nuevo Cada día renovamos nuestros programas De actuación con ellos Y lo que siempre decimos Queremos que estén mejor que en su casa Por lo tanto, nuestra meta está muy a la mano El personal está muy preparado Para realizar todos estos protocolos Y entonces se benefician ellos Porque estar atendidos Estar calentitos Estar, diríamos, bien alimentados Bien higienizados Cuidar de, no solamente del enfermo Porque el enfermo sabe que lo tienes que cuidar Pero también cuidar del que no está enfermo Para que no se ponga Entonces es la labor de la doctora y de la TS Pues es tan cercana Tan sabiendo qué sucede a cada uno Hasta una uñita de un pie Se le controla Por lo tanto, yo creo y estoy convencida Que todo este empeño nuestro Tiene un buen resultado Y de hecho, lo vemos Lo vemos por la ocupación Lo vemos por cómo vienen los familiares De relajados y de bien Porque es muy importante Que el familiar también se sienta informado Y que sepa qué pasa y qué no pasa Si comen, si no comen Si duermen, si no duermen Y luego también que la doctora Nada más hay algún tema Que tenga que consultarlo con la familia Pues se pone a hablar con ellos Que también eso ayuda mucho A la familia que estén tranquilos Y así vamos Así es nuestro cada día Residencia de la tercera edad Mirasierra dirigida por doña Emilia Cortés Una residencia que tiene cuántas plazas Doña Emilia, aproximadamente Unos cuarenta y seis Cuidados paliativos y enfermería Bueno, y de las cuarenta y seis plazas ¿Tenemos alguna libre hoy por hoy? Pues como te digo, siempre Hay siempre una Porque además de que nos viene muy bien Para que ellos cuando ingresan La adaptación, no ponerlo Mira, teníamos una señora en adaptación Y la hemos tenido cuatro días En esa plaza Ya sabemos cuál es su compañera adecuada Y ya hoy se pasa ya con su compañera Tan contenta Porque ya la conoce Hace las terapias a su lado Habla con ella Se sienta en el comedor junto con ella Y con otra compañera Porque también eso es muy importante Al estar los comedores diferenciados Según el grado de asistencia de cada uno Porque tenemos dos comedores Uno con un solo turno Que es las personas que están asistidas Y otro con dos turnos De forma que cada uno coma con quien quiera Nada de obligarle a que coma con aquel Que hace cositas feas en la mesa Que es muy importante El comedor es algo Que lo vigilamos mucho Y lo cuidamos muchísimo Porque a través del comedor Ellos se sienten de verdad En su casa Porque comen lo que Aunque hay un menú fijo Pero luego hay sus cositas De aquel que no puede Que no le gusta O que no quiere Entonces Es muy agradable La convivencia del comedor Y los tenemos así Pues esta ya se había puesto a comer Con estas compañeras Y comen tres En una mesa redonda Bastante amplia Por lo tanto Ya son amigas Ya no es una persona extraña Que va a convivir con ellas Aunque las habitaciones Dados los servicios que tienen Tienen cierta independencia Porque al tener su servicio dentro Ellas ven que cuando una va La otra se espera Y luego que Que tienen un ambiente En la habitación Con su televisor La que quiere Se sube a ver su película O lo que quiera Se sube o se baja Según en qué planta esté Y eso hace que la persona Se sienta en casa Que es lo que nosotros Diríamos Es nuestro De verdadero deseo De que se sientan Como que es su casa Residencia de la tercera edad Mirasierra En Cercevilla Carretera antigua De Los Molinos 11 Carretera antigua De Los Molinos 11 91 852 0314 O triple W Punto Residenciamirasierra Punto Com Doña Emilia Y los familiares Que se cuentan Es decir Se les queda Mala sensación Cuando dejan A su padre O a su madre En residencia De la tercera edad Mirasierra Se sienten culpables Quizá Doña Emilia ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ven la reacción De los mayores Que dejan a su familia En una de las mejores Residencias De la comunidad De Madrid Y de España Como es la suya Residencia de la tercera edad Mirasierra Mira Ahí hay un tema De conciencia Que es fuerte Pero cuando un familiar Decide que ha de ir A una residencia Es porque ya no puede más Porque se sale De las posibilidades Para que esté De verdad Atendido Mira Están en casa Tiene que haber Siempre alguien Porque no lo puedes Dejar solo Si vas a la compra Vas asustada ¿Qué pasará cuando vuelva? Cuando más tranquilo Estabas Camino de un hospital Porque esa persona Ha presentado Algún síntoma De preocupar Luego camino del médico Por la medicación Darle la medicación A su hora Estar a su hora En casa Pueda o no pueda Para las comidas El aseo Y luego otra cosa También muy importante Cuando ya empiezan A no tener control De fin tener En esa misma lavadora A tener que Lavar todo En ese mismo Comedor Con toda la familia Que ellos ya empiezan A hacer sus cositas Sus diabluras Porque es que Son como los niños A echarse la comida encima A manchar el mantel A cuarenta mil cosas Eso De un día Ves que no Eso no va a mejorar Sino todo lo contrario Hay que comprender A la familia Porque quien no Tiene un familiar En esa situación No lo comprende Oh, y lo han llevado A una residencia Allí es que se muera Dicen los que no Han vivido nada Ni tienen nada Ni tienen conocimiento De lo que es un mayor Porque el niño crece Al cole Y luego ya la moto Ellos Es al contrario Ellos cada vez peor Por lo tanto Hay que comprender A los familiares Aquí cuando vienen Los familiares Vienen muy relajados El día que vienen A ingresarlos Vienen así un poco Y nosotros los animamos Y los comprendemos Más que nadie Del por qué lo traen Muchas veces Ocultan cosas Porque no se atreven A decir Que es malino Que de noche Hace diablura Que rompe Lencería Que el cuarto de baño Para él No existe Que lo hacen Donde es Entonces Muchas veces Se lo ocultan Por temor A que le digas Que no tienes plaza Y aquí eso No lo hacemos nunca Mientras más Nos cuentan Y nos explican Nos ayudan muchísimo A comprender A la persona Lo antes posible Y darle su sitio Que ellos no se preocupen Que hacen Diablura De ese tipo Y luego darle Darles ese cobijo Y a la familia Comprenderlos Es que los comprendemos Pero además De qué manera Tenemos familias Muy buenas Pero también Tenemos familias Muy buenas Porque ellos llegan Los ven Aseados La casa El ambiente Que tiene El ambiente De relaciones De aseo Y de buenos olores Que también es eso Porque tú entras En una guardería Y te tienes que tapar La nariz Pues Cuando son mayores Hay que vigilar eso Muchísimo 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 Que cuando vengan Los familiares No tengan problemas En el sentido Que a mí me cuentan Que van a haber Residencias por ahí Y que se van Con el olor En las prendas Y entonces Eso pues Eso es muy mal Eso es muy mal Muy mal Aquí eso se vigila muchísimo Bueno aquí se vigila todo Todo que vaya En favor del bienestar De ellos Y también Que su familia Estó tranquila Así es Amigos oyentes Residencia de la tercera edad Mirasierra En Cercevilla Pues querida amiga Emilia Emilia Cortés No queremos entretenerla más En estos medios días Sé que está usted muy liada Y que van a preparar la comida ya Bueno depende del turno ¿no? Porque yo imagino Que habrán comido Algún turno de mayores Pues hay dos turnos Para que coman tranquilos Y cada uno con quien quiere Y además mira Hay una armonía Que no sé si te lo he comentado Alguna vez Como la quisiera yo Para mi casa Mi casa El televisor El teléfono El que llama El que entra El que sale Madre mía Qué lío Y aquí Qué paz Qué paz Ellos salen Los que le apetece Salen acompañados A pasear por el jardín Dan la vuelta a la residencia Toman aire puro Vienen Se toman una cosita Que siempre le preparan Cuando vuelven Un aperitivo De patatitas fritas Que le encantan O lo que sea Y una bebidita Pues eso es otro vivir Otro Yo mira Me da mucha pena A las personas Que se quedan en su casa Porque mi casa Mi cama Mi silla Y si yo me voy Qué va a ser de mi casa Eso me da mucha pena Que nos vienen muchos casos De esos Yo siempre les digo Que cuando ellos Pueden decidirlo Que busquen un lugar adecuado Y que no miren Aquello de que me faltan Cien euros Por favor Que ahora hay muchísimas ayudas Muchísimas La Comunidad de Madrid Cubre muchísimo Mira Aquí vienen Cada vez que ingresa alguien Vienen a valorar A valorar su situación Valoran su situación de salud Su económica Y le dan ayuditas Unos más Otros menos Pero eso hace Que puedan las personas Vivir Una fase última De una etapa de tu vida Que la vivas bien Porque no Yo me da mucha Pena De que esos Que ponen la olla Para toda la semana Por Dios Eso no es comer Eso es quitarse el hambre Bueno Muchas gracias No quiero cansaros Querida amiga Emilia Muchísimas gracias Le enviamos un saludo Cordialísimo Y la emplazamos Hasta el próximo día Muchísimas gracias Gracias a usted Gracias, gracias Apunten Amigos 91-852-0314 O www.residenciamirasierra.com www.residenciamirasierra.com O 91-852-0314 Y es que no queremos Que estén ustedes solos No queremos que estén Ustedes solas Están en lo mejor De la vida Y lo mejor De la vida Se llama Residencia De la Terceredad Mirasierra En Cercedilla Hasta aquí Nuestra sección Dedicada a los mayores Hasta aquí Nuestro apartado Dedicado a la información Que precisan Los mayores Y los familiares De nuestros mayores Tienen la tristeza Confían ustedes En la profesionalidad Más de 30 años Más de 30 años De experiencia En residencia De la Terceredad Mirasierra En Cercedilla Hágame caso Yo lo miro Desde lejos De la terceredad Mirasierra En Cercedilla